¿Por qué y para qué? Porque la Constitución es vieja, ese argumento no es válido. No es válido porque la Constitución vigente, más vieja, es de 1778 y es la norteamericana. Y la verdad es que no han tenido muchos obstáculos y les ha dado sus buenos resultados. Porque tiene enmiendas, las enmiendas son por reconocimiento de derechos, pero no hacen a la modificación de la estructura del Estado ni a las condiciones de poder del mismo. ¿Para qué? ¿Para sancionar un proyecto político distinto y normatizar un proyecto político distinto? Entonces digamos, ¿cuál es el proyecto político? Debatamos el proyecto político y si los argentinos estamos de acuerdo con un nuevo proyecto político, entonces sí normémoslo. Si es para producir una reelección constitucional, no.